Agradecer y pedir perdón. Agradecer por tantos dones y pedir perdón por tanta metidura de pata. ¿Cuántos años de dinero más metidura de pata? Claro. Abre el chiquito. El chiquito vamos a ver qué es. ¿Qué es el chiquito? ¿Qué es el chiquito? ¿Qué es el chiquito? Ya diga el chiquito, el chiquito. El otro compañero. El chiquito. El chiquito. Padre, le deseamos a ver. Dele a los dos sociales. Me utiliza más los juguetes. Bueno, antes que nada agradecer a los compañeros por este detalle, este gesto. De encomendarles a las oraciones de los padres. Y que juntos podamos seguir adelante como sacerdotes, como presbiterio de la diosa de Boranda. Que pongamos siempre ese ímpetu. Debemos ejercerlo de la mejor manera. Y que a pesar de nuestros errores, nuestros pecados, pero queremos seguir adelante. Y es que yo les agradezco a todos ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo, esto es mi chiquito! ¡Bravo! ¡Bravo, papá! A ver cuántos pesitos se abren algo. Bueno, en esta oportunidad debo agradecer a Dios por la vocación, por todo lo que Dios me ha regalado. agradecer a ustedes compañeros por el aprecio y todo lo que se ha manifestado en todos los espacios, los momentos y siempre que esta familia sacerdotal, que cada día lo vamos construyendo nos vayamos apoyando y gracias por el apoyo de ustedes, el aprecio que lo tienen y este sencillo y merecido homenaje que hace a todos los compañeros, gracias a todos como decía pues para el Gigi pues a veces como va creciendo uno va metiendo las patas pero a la vez, cada vez que uno cae, descubre esa misericordia del Señor y en primer lugar doy gracias como alguien ya me presidió, dijo adiós por vocación de toda la vida sacerdotal y doy gracias por permitirme integrarme en este camino de la iglesia de Guaranda bajo la dirección de Monseñor Stíter que pues en verdad el Señor me dé la gracia de poder dar lo mejor para que esta iglesia un planeta de arena pues sea mejor y gracias a todos queridos hermanos sacerdotes que en una sola oración y en un solo espíritu podamos decirle gracias Señor por todo lo que nos has dado gracias gracias bueno yo pienso que en primer lugar hay que agradecer a Dios luego a nuestros padres que tuvieron la valentía de traer al mundo agradecer a Dios por la vocación y pedir que envíe el don del Espíritu Santo para cumplir con el deber que a cada uno de nosotros nos da que podamos trabajar como una familia como un verdadero presbiterio yo les pague a ustedes yo les pague a ustedes por este gesto brazo 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 brazo